Bienvenidos al módulo 3, en donde diseñaremos la propuesta pedagógica para el aula de clase. En este módulo realizaremos un diagnóstico de nuestros conocimientos a través de la metodología T-PAC, la cual busca diagnosticar cuáles son nuestros conocimientos en el área pedagógica, tecnológica y curricular, y cómo la integración entre los tres nos permite generar procesos situados, pertinentes y significativos para nuestros estudiantes. Finalmente realizaremos nuestro diseño tecnopedagógico, que es ya la puesta en escena de nuestra propuesta de aula extendida. ¡Bienvenidos!